Necesito de ti Como la gaviota necesita del mar para vivir Y para vivir necesito de ti Como la golondrina necesita y del viento a su favor Para jugar necesito de ti Como el labrador espera la lluvia para vivir Para vivir Necesito de ti Para caminar En este mundo En este mundo de maldad Necesito de ti Yo necesito de ti Para vencer Hay toda obra De iniquidad Ya va de nada Necesito de ti Presentarme Como obrero Aprobado Y delante de ti Delante de ti Necesito de ti Necesito de ti Y tu voz Y tu voz Para anunciar Que tú vienes pronto A tu iglesia a buscar Necesito de ti 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 Señor Señor Yo Necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Te amo 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 Gracias por ver el video